Marietta ma-a-a Marietta ma-a-a Marietta ma-a-a Marietta ma-a-a ¡Nos fuimos! ¡Ajá! ¡Edica había! Que bonita está la playa Veñó su radiante sol y el calor margariteño que ameniza la ocasión Qué lindas son las mujeres que viven en Asunción Puede que sea de Juan Griego, de Pampatar o de Por la Mar Sino de San Juan Bautista los que vinieron a disfrutar Mis la bonita